Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Con la venia, diputado presidente. Adelante, diputado Castañeda. En 1916, el jefe del ejército constitucionalista, Penustiano Carranza, construyó la idea de consolidar los esfuerzos rumbo a la convocatoria de un congreso constituyente con la finalidad de realizar modificaciones trascendentales a la Carta Magna de 1857. El Congreso inició sus sesiones el 1 de diciembre de 1916 en el emblemático Teatro Iturbide, en la ciudad de Querétaro. Se constituyó con un total de 218 diputados. Esta constitución fue la culminación del proceso revolucionario que dio origen al México del siglo XX. Como parte del acto inaugural, el mismo Penustiano Carranza presentó un resumen de las reformas propuestas para ser incluidas en la nueva constitución, entre la que destacan el juicio de amparo y la soberanía nominal de los estados. Reformas y propuestas que sustentaron esa gran aportación de la jurisprudencia mexicana, que es el derecho de amparo ante la actuación arbitraria de cualquier gobierno. Elemento que hoy cobra mucha relevancia, pues ha sido la herramienta por excelencia en la lucha frente al actual autoritario de esta Administración, que desde sus inicios ha generado intentos de intromisión en gran parte de la soberanía de los poderes constituidos, por lo que han crecido los juicios de amparo frente a las decisiones de este gobierno, que tiene como consecuencia seferas afectaciones a la vida cotidiana de las y los ciudadanos mexicanos. Por mencionar algunos, los amparos frente a las medidas administrativas, que tiene como consecuencia el desabasto de medicinas y tratamientos de enfermedades tan graves como el cáncer. La Constitución de 1917 establece en el Sistema Federal la separación del poder, de los poderes, el sufragio efectivo y la no reelección, con un poder legislativo integrado en dos cámaras, con una visión de contrapeso republicano y la soberanía de los estados. A más de 100 años de distancia, releer el discurso inaugural de Venustiano Carranza nos compromete a hacer una reflexión muy profunda sobre muchos de los parlamentos y preocupaciones de esa época, que lamentablemente siguen siendo deuda de nuestra democracia. Las propuestas e intenciones de la mayoría actual parecen ser más cercanas a la visión que buscaba mantener el estatus del régimen anterior a la revolución que una visión cercana a los progresistas. Observamos que la oposición actual busca modificaciones a la ley para acomodar perfiles doblegados ante el Poder Ejecutivo. Como ejemplo, la intentona de modificar la ley a modo. Recordemos el vergonzoso caso de Baja California, que con la ley Bonilla se pretendía ampliar de forma cínica el gobierno de ese Estado. No olvidemos también que se intentó con un artículo transitorio ampliar el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar. Estas y otras más, en detrimento del equilibrio de los poderes de nuestra Nación. Ante esta soberanía y la población es responsabilidad irrenunciable de nosotros como diputadas y diputados, rememorar la historia de nuestra Nación y recuperar las propuestas históricas que le dieron a nuestro país la grandeza de tener el equilibrio de poderes en un gran ejercicio democrático. En otros tiempos, el Ejecutivo ejercía el control de todos los poderes, se ejercía el poder absoluto en una sola persona, habiendo llegado hasta el grado de otorgar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar sobre toda clase de asuntos, reduciendo la función del Poder Legislativo. Aprobar sin discusión, sin la mínima observación, sin cambiar una coma, dictando instrucciones desde Palacio Nacional. Conocer esta historia sirve para no volver a repetir los errores del pasado. Desde la bancada del PRD, la verdadera izquierda, asumimos la importancia y la responsabilidad que significa formar parte del Poder Legislativo. Conmemoramos los esfuerzos de los personajes históricos que hace más de 100 años se dieron cita con la convicción de construir una nación de instituciones sabias y equilibrios de poderes. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado Castañeda, por su intervención. ¡Gracias!